Hola chicas que tal bienvenidas a un videito más aquí con su amigo Diboneos en esta ocasión les traigo un diseño en tono rosa con rose gold la mayoría de las uñas son en rose gold solamente vamos a aplicar dos en tono rosa este tono rosa es de Glam and Glitz esperando que les guste es un tono muy muy intenso está muy subido aquí se ve como un chicle pero no este es un color más subido y la mezclita rose gold esta la hice yo anteriormente ya hace algunos meses que la hice y pues hoy se me ocurrió sacarla en este video este video es super 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 sencillo es para aquellas personas que le gustan los videos de salón los videos no tan decorados y pues bueno pues yo aquí les quise traer a mostrar estos como pueden ver aquí también les muestro la manera en que yo agarro lo que es el monómero y el acrílico la misma como mojo yo el pincer con el monómero y agarro la perlita con el acrílico y bueno aquí ustedes están viendo la aplicación desde área de cutícula es muy fácil como si fuera una técnica rusa con esta mezcla es muy fácil aplicar lo que es el color es desde área de cutícula solamente la llevo suavemente hacia los lados y ya después la difumino ligeramente hacia punta para que me vaya quedando lo más uniforme posible y no me queden esos gorditos o gorditos este molestos y después al momento estará encapsulando pues me van a volver a quedar si no es que los corrijo antes y bueno aquí como pueden ver voy aplicando el acrílico muy suavemente como les digo desde área de cutícula solamente hay que presionarla muy bien en esa área para dejar muy bien sellado lo que es el área de cutícula y después la difuminamos ligeramente hacia punta como pueden ver ustedes casi con una sola perla este terminamos la aplicación en cada uña no es muy fácil si ustedes hacen esta manera de aplicación van a terminar muy rápido su set de uñas porque solamente es como si estuviéramos coloreando ya con lo que le vamos a dar el grosor es con el acrílico cristalino aquí de igual manera les paso a mostrar lo que es el dedo pulgar lo llevo suavemente como les dije anteriormente de lado a lado después la voy difuminando ligera hacia área de punta después aplico una perla en el área de cutícula claramente sin llegar a tocar la piel ustedes saben que si llegan a tocar la piel y no limpian lo que es esa zona se les van a desprender sus uñas no les van a durar y también recuerden muy bien que para una buena adherencia del acrílico hay que preparar bien lo que es toda la uña natural en los laterales y área de cutícula quitarle solamente el brillo no este limar la demás solamente es quitar el brillo y aplicar sus adherentes y bueno aquí aplicamos lo que son los colores como pudieron ver pues es muy fácil la aplicación yo así les voy a estar trayendo lo que es la aplicación de esa toma no sé si les gusta usted déjenmelo saber aquí en los comentarios si les gusta cómo es que voy tomando las perlas del acrílico solamente en el cristal no porque está muy grande el botecito entonces no caben lo que es en la toma de la pantalla y pues no se alcanzaría a ver muy bien aquí estamos encapsulando como pudieron ver puse una perla en el área de cutícula después la difumina ligeramente hacia área de punta y aquí pusimos otra en área de peralte difuminando la hacia áreas direcciones ya por último una perla en área de punta para darle el grosor suficiente recuerden que la uña crítica debe quedar del grosor de una tarjeta de crédito ni más gruesa ni más delgada solamente ya dependiendo de cada cliente hay veces que algunas clientes les dicen que se las dejen un poquito más gruesa por las actividades que ellas hacen pero mientras no les digan ustedes hagan las del grueso de una tarjeta de crédito para que su aplicación se vea lo mejor posible y como les dije al principio el vídeo este diseño es un diseño muy 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 fácil de hacer muy este pues como les puedo decir pues del día a día un diseño de salón para todas aquellas personas que me los piden son de es un diseño súper fácil no tiene nada del otro mundo es un diseño muy pues y muy 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 fácil aquí estamos terminando de encapsular la uña del dedo pulgar como pueden ver y éste a continuación les voy a enseñar la forma de limado que yo lo hago yo sé que siempre se los muestro en cada vídeo pero como sabemos hay este gente que va llegando nueva al canal y le gusta ver cómo es que limamos entonces pues aquí está la forma que yo limo retiro faldón en los que me pudieron haber quedado laterales y después le doy unas le doy estructura a la uña dándole dándole una limada envolvente en toda la superficie esas son unas uñas cuadradas y son como el número 2 2 y como del número 2 al número 3 no me acuerdo muy bien pero están muy 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 pequeñas chicas así les voy a estar trayendo vídeos un poquito claro más elaboraditos no tan este fácil eso dan como les puedo decir tan de salón porque pues estas uñas que les estoy mostrando aquí si son muy de salón chicas solamente lo que le vamos a estar aplicando va a ser un foil que ustedes van a ver ahorita el foil que voy a estar aplicando va a ser un rosa metálico pero como ese fue ya tenía mucho tiempo guardado no funcionó muy 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 bien puesto que estaba arrugadito y le faltan algunos pedacitos y pues hay que improvisar con lo que tenemos es el pegamento de foil que yo les paso a mostrar casi siempre cuando lo utilizo es el de lindas neos y con este vamos a estar aplicando lo que es el foil aquí hay que aplicarlo en toda la base de la de la uña desde área de cutícula hacia área de punta seguiendo los seguiendo muy bien los laterales para el momento de aplicar el foil que el foil les quede muy parejito pero recuerden que yo les acabo de decir que el foil que voy a poner no está esté en muy buen estado pero pues como les digo hay que improvisar con lo que tenemos y pues aquí le hice como pude aquí en la uña del dedo pulgar estuve también aplicando lo que es el pegamento para foil pero al último me arrepentí y lo quite y lo dejamos en color rosa o sea vamos a estar aplicando un foil aquí o no sé si se los mostré pero el caso es de que lo volví a retirar y el deje en tono rosa para este pues no echar a perder lo que es esta esta uñita porque el foil no me sirvió muy bien vean este foil chicas este si me da un poquito de cosita enseñárselos pero pues es lo que había y es lo que hay como les digo hay que improvisar y no hay que detenernos en nada aquí fíjense cómo es que va pegando muy bien para que vean que todos tenemos errores vean cómo pega súper súper bien este foil o sea el papelito se adhiere muy bien pero el mal a la hora de desprenderlo ustedes van a ver lo que va a pasar no se va a colocar muy bien van a quedar muchos pedazos este sin foil tuve que volver a aplicar un poquito más de foil para poder cubrir todos los huecos que me habían faltado pero pues en sí quedó más o menos el diseño yo solamente se los paso a mostrar es uno es una idea más yo sé que todos aquellos haters que me van a estar criticando que así no se pegan los el poli que quien sabe que porque podría saben que son muy buenos para criticar pero bueno aquí ya vamos a estar decorando lo que es la uña del dedo pulgar y la si solamente les mostré lo que es la uña del dedo pulgar vamos a estar aplicando cristalitos al área en el área de cutícula todo alrededor ya saben que casi siempre decoró de esta manera para hacerlos más útiles más elegantes los diseños y que recuerden que casi cuando ponen mucha pedrería en algunas uñas este pierde lo lo que es la elegancia el diseño entonces también hay que saber acomodar las piedritas y pues en este caso como son unas uñas de salón muy pequeñas muy este pues y muy fáciles no tampoco le quise poner mucha visita mucha pedrería y pues por lo largo chicas porque en lo largo de la uña no se presta muy bien como para dar tanta pedrería y bueno después de haber pegado los cristales aquí como los pueden estar viendo pues ya vamos a terminar de pegarlos ya no me voy a terminar de pegar unos cuantos y la vamos a pasar a aplicar lo que es el finish gel que es el de elegance y les voy a enseñar el resultado la verdad que es un diseño muy fácil está quedó bonito para el día a día para el diario para una secretaria para las clientes pues sí que les gusta traer sus uñas y no tan llamativas este diseño estos tipos de diseños son especiales para ustedes y bueno esta uña quedó media rara la verdad me hubiera gustado mejor quitarla y dejarla en tono rosa porque se veía mucho mejor pero pues ya que ya es lo que hay y aquí de todo no se lo va a pasar a mostrar y como les digo pues ya solamente hay que aplicar el gel les recuerdo que si no están suscritos los invito a que se suscriban a este canal que le den un clic a la campanita de notificaciones para que les notifiquen cada vez que yo subo un vídeo recuerden que está casi siempre subo uno a diario y recuerden que en la descripción del vídeo les estaré dejando lo que es el link a mi instagram por si me gustan seguir y este pues qué más les puedo decir déjenme en los comentarios qué tal les pareció este diseño que pues sí si les gustó si no les gustó este espero que a ustedes les haya gustado recuerden que eso solamente son ideas pueden cambiar alternar los colores y pues es el resultado final chica la verdad a que me gustó mucho el brillo de lo que es la mezcla del rock gold está muy padre hay disculpen mis cuti mis área de cutículas que estaban un poco resecas pero con este frío que está haciendo aquí y cuando agarran mucha agua caliente pues es lo que pasa y bueno pues como pueden ver pues aquí está el resultado chica esperando que les haya gustado esperando que se las llegan a hacer si me las quieren compartir si las quieren alternar de colores como les digo si le hacen otra decoración si le ponen algo extra pues me gustaría mucho saberlo y que me lo compartan por mi instagram recuerden que por facebook ya no estoy muy activo de repente eso voy visitó pero los grupos y así pero ya no estoy casi muy activo en el en el facebook facebook perdón entonces pues es como les digo así quedaron esperando que les haya gustado son unas sueñas muy alegres y pues recuerden vivir para soñar y crear para inspirar yo soy su amigo divo neos y nos vamos hasta el próximo vídeo chayito valdez chayito valdez